Pese al gasto de 7 MMDP, las agencias involucradas en la búsqueda del líder del CJNG han fallado. En la historia del narcotráfico mexicano ningún señor de las drogas. Se había atrevido a derribar un helicóptero del ejército, hasta que en mayo de 2015 uno de los objetivos prioritarios, Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, dio la orden en Villa Purificación, Jalisco. Lo que quedó este 1 de mayo de 2015 del intento por detenerlo fueron restos de la aeronave con 8 militares y 2 policías federales muertos, así como unos 30 camiones incendiados por los sicarios. Con ese traspié empezó la Operación Jalisco de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, que divide al país en 12 regiones militares, incluyendo la quinta, a la que se encomendó neutralizar al CJNG y recuperar la paz. Oseguera Cervantes se convirtió en uno de los tres principales enemigos públicos de la Administración Antidrogas, DEA, de Estados Unidos, junto a Rafael Caro Quintero, cártel de Guadalajara, e Ismael Zambada El Mayo, cártel de Sinaloa. Pero el Mencho se distinguió por el reto frontal que lanzó al gobierno federal. A más de tres años de la operación, Oseguera Cervantes sigue libre, y la Uber Región Militar, al mando de otras agencias de seguridad, gastó más de 7 mil millones de pesos durante el periodo 2015-2018, según el presupuesto de egresos de la Federación, PEF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A eso hay que sumar que entre la Administración de Felipe Calderón, 2006-2012, y la de Enrique Peña Nieto, las muertes de militares en acciones contra el narcotráfico en Jalisco aumentaron 666%, de acuerdo con la Sedena, lo que significa que repuntaron desde la operación. Más información en el blog del narco.com